qué tal compitas cómo estamos aquí les quiero mostrar este adaptador del que ya les había hablado antes este es para usar baterías de wall en herramienta máquina el adaptador está bien viene con protección contra sobrecorriente o contra sobre alto voltaje tiene una entrada usb para que pongas a cargar tu celular o cualquier otro aparato que tenga este tipo de entradas usando la batería de wall vamos a ver qué tal qué tal trabaja la batería de wall aquí y tengo un taladro maquina que ya tiene mucho tiempo pero todavía trabaja vamos a calar una pila de poquito más potente trabaja bien este adaptador es para usar baterías de igual con herramienta maquina y no al revés si tú quieres al revés tendrías que ordenar adaptador para baterías maquina para usar con de wall también se puede combinar mil walkie con de wall o maquina con mil walkie o cualquier otra marca que tú tengas de eso no hay problema solamente tienes que ordenarlo correctamente dependiendo de la herramienta que tú tengas de la herramienta que tú tengas más baterías así ordenarlo para que te para que te sirva o pues puedes tener varios de cualquier forma ya es como tú quieras yo solamente ordené este porque la mayoría de baterías que yo tengo son de igual y de maquina tengo poca herramienta así que por eso lo tenés de esa manera pero trabaja bien bien